¿Somos buenos organizadores de nuestro tiempo? ¿Podemos mejorar? La licenciada Cintia Tavelli nos ayuda a encontrar la respuesta. ¿Cómo organizarnos mejor? Lo bueno de esto, y antes de avanzar con la respuesta, es que se aprende y se puede entrenar. Ya sea comienzo de año, regreso de las vacaciones, comienzo de mes o sencillamente momentos de crisis. Son todos buenos momentos para organizarnos, acomodarnos con la administración de nuestro tiempo. ¿Cuántas veces dijimos cuando tenga tiempo o necesito un día más en la semana? Hoy, ese día, lo tenemos. Lo que vamos a ver, aplica tanto en el ámbito personal, con nuestros vínculos, amistades, familia, en nuestros trabajos, con actividades de esparcimiento. Vamos a ver cómo poder acomodar actividades en nuestra agenda. Como digo siempre, ya sea en las consultas individuales o en empresas, es necesario saber para qué hacemos lo que hacemos. Si encontramos una respuesta a esa pregunta, nos da tranquilidad y continuamos. Ahora bien, el tiempo es siempre el mismo, no es líquido, no se licúa, ocho horas de jornada laboral son siempre ocho horas. Lo que sucede es que nosotros somos malos administradores de nuestro tiempo. No somos buenos gestores del tiempo que tenemos. Entonces, para poder continuar, es necesario tener objetivos claros. Teniendo definido nuestro o nuestros objetivos, hacer todo lo que esté vinculado a ellos. Es decir, todo lo importante. Paso número 2. Podemos identificar lo urgente, es decir, los imprevistos. Y también poder planificar, poder identificar aquellas cosas, aquellas tareas, actividades que podemos programar. Cuando tengamos incorporada esta diferenciación, vamos a sentir automáticamente la diferencia en nuestra organización diaria. Imprevistos van a existir siempre. Lo que no nos podemos permitir es siempre transitar el mismo imprevisto. Esto nos invita al tercer paso, que es la planificación. Si podemos planificar agendando, anotando lo que tenemos que hacer y los aprendizajes que hicimos, vamos a ir mejorando día a día. Esto puede ser una agenda de papel, un anotador, una agenda en el celular, una aplicación. Lo que a cada uno, como les digo siempre, le resulte más cómodo y funcional. Estas técnicas que vimos son solo la punta del iceberg. Recordá que la administración del tiempo es una de las habilidades del futuro. Te invito a ponerlas en práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!